Pertenezco aquí al Consejo Comunal de Bolivia 2016, este es el Boulevard Andrés Bello, donde estuvieron los muchachos de Cantebé, estuvieron varios días trabajando y le damos gracias a Dios primeramente y de verdad ellos muy amablemente y cariñosamente hicieron su trabajo y fue todo un éxito, de verdad que agradecemos a la gente de Cantebé por este servicio. Agradecemos a todos nosotros, a la labor y gracias al protector José Marcano por hacernos esta tremenda ayuda que nos dio con Cantebé, gracias a él y a la alcaldesa Joana Pérez por su colaboración, pues agradecidos eternamente con él. Somos 40 familias que fuimos atendidas por Cantebé, gracias a Cantebé y gracias al alcalde que nos ayudó en todo su gesto y como de... gracias a todos. Música 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 Música